Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Isidología Animal. Hoy revisaremos cómo medir del microscopio sin tener una reglilla de referencia, utilizando el programa ImageJ y calibrando con él. Nuestra primera aproximación para revisar una imagen de una laminilla con cortes de tejido animal en un microscopio fotónico compuesto es a través del lente del ocular. Y muchas veces no contamos con un microscopio, con una cámara profesional adaptada de manera fija a él y no tenemos otra alternativa más que capturar imágenes justamente a través de este pequeño círculo que se alcanza a notar en los oculares y que cuando nos acercamos al ocular correctamente, usualmente unos 15-25 milímetros, bueno 20-25 milímetros dependiendo del modelo de microscopio, tenemos una visión más completa cuando observamos con los dos ojos. y tenemos algunas dificultades, pues por el pulso, por el tipo de enfoque, por a veces no entender muy bien entre cómo funciona nuestro dispositivo y cómo funciona la visión o el paso de los prismas de la luz, entre los prismas de los oculares del microscopio y su tubería interna, pues nos quedan imágenes así, imágenes borrosas, a veces difusas, mal enfocadas, pero puede ser que sea lo único que tengamos a la mano. Y cuando sea este el caso, podemos llegar a adaptarnos y tener algunas aproximaciones para obtener medidas a partir de este tipo de imágenes. En este caso no te voy a comentar todos los requisitos que debe tener una imagen capturada con una cámara digital profesional para histología, sino que te voy a mencionar más bien cuando tengamos este limitante, cuando estemos en este caso en situaciones de carencia de recursos o de carencia de equipo y no tengamos una mejor alternativa para hacer trabajo de medida de estructuras microscópicas y tú le quieras dar esa aproximación y esa pues un poco también de formalidad, pues bueno, lo primero que te voy a sugerir, bueno, no a sugerir, lo primero que te voy a pedir es que las imágenes que saques con tu celular o con una cámara digital a partir del enfoque a través de los oculares del microscopio muestre este tipo de campos, que sean campos completamente circulares, obviamente que las estructuras internas estén bien enfocadas, son huevos de peces, este es un corte transversal, sistema nervioso central de algún vertebrado, que se alcanza a ver un pedazo del ojo, o células intestinales con sus células mucosas, tipo caliciforme, estos son ovocitos de asidia, estos son ovocitos, un corte de ovario de una almeja, estas creo que son branquias de un invertebrado, y este también es un corte frontal de un renacuajo, de parte del rostro de un renacuajo, en cualquiera de estos casos, las imágenes ideales que te sugiero que captures para tomar medidas, así de urgencia, o cuando no tengas otra forma de hacerlo más sistematizada, con mayor precisión, pues van a ser teniendo estas imágenes, con el contorno completamente redondo, que se vea el diámetro completo del campo del microscopio, bien definido, que no nada más se vea el tejido bien enfocado, sino que esté bien definido, este contorno redondo, o en el peor de los casos, que puedas trazar una línea, una línea que cruce por el centro, que puedas trazar un diámetro, bien definido por el centro de la imagen, quizá esta fotografía sea la que más conflicto nos podría causar, porque es difícil marcar el centro, aquí podríamos marcar un diámetro en diagonal, que no sería lo más óptimo, aquí podemos marcar un diámetro en vertical, y a estas les podemos marcar el diámetro horizontal, vertical o en cualquier posición, en algún otro momento te voy a comentar las herramientas, un poquito más especializadas para estimar diámetros, pero en este caso lo vamos a hacer de manera manual, entonces lo primero que debemos de tener, son imágenes con estas características, bien enfocadas y con el campo visual bien definido, que no queden borrosas como estas que te estaba mencionando, al inicio de la presentación, ahora para formalizar, vemos que el campo visual, es el área que se observa mediante el microscopio fotónico compuesto, al observar con sus oculares, que está representado por las imágenes que te mostraba en la diapositiva anterior, la amplitud del campo visual en un microscopio fotónico tiene una dimensión, o sea nosotros podemos estimar cuánto mide ese diámetro que nos marcan las fotografías, y la manera para estimar ese diámetro la vamos a obtener por unas medidas, por unos indicadores que se presentan en los oculares de los microscopios, en todos los oculares de microscopios, pues no te voy a decir completamente profesionales, pero son microscopios decentes, vamos a encontrar este número, este número que se va a llamar número de campo, el número de campo está impreso en cada uno de los oculares de nuestro microscopio fotónico, y va a estar expresado en milímetros, algunas veces va a tener la impresión de las unidades, aquí como este por ejemplo está marcando 18 milímetros, en este caso nos está diciendo este ocular que el diámetro, o sea el número de campo, es de 20 milímetros, también viene el poder de aumento, el poder de aumento recuerda que estandarizado desde hace muchos muchos años, para los oculares de microscopios, ya viene como 10x, esta WF que ves por aquí es campo amplio, campo amplio 10 por de magnitud de aumento, y 20 de diámetro de número de campo, campo amplio 10x, 22 milímetros, estos lentecitos que se ven aquí impresos, obviamente te están indicando que los oculares están diseñados para que puedas enfocar con una distancia un poco mayor, porque están adaptados a que puedas llevar gafas anteojos puestos, 22 milímetros de número de campo, acá tenemos 23 milímetros de número de campo, y en algunas otras ocasiones el número de campo no lo vas a encontrar en el lateral del ocular, sino que lo vas a ver en la parte frontal, en este caso nos está marcando un ocular de 20 milímetros de número de campo, y como te indico acá arriba, el número de campo, pues más común entre los límites de los microscopios, va a estar entre 14 y 26.5, yo la verdad he trabajado más frecuentemente con objetivos de 18 a 22 de número de campo, este dato lo tienes que anotar en cada microscopio, del cual vayas a capturar imágenes por los oculares, para querer obtener medidas después, porque en cada modelo de microscopio este número cambia, y no podemos hacer intercambio de calibraciones ni de cálculos. Con el número de campo nosotros vamos a calcular el diámetro de visión, que sería todo esto, por eso algunos oculares vienen con un diámetro impreso junto al número de campo, y a esto también se le llama amplitud de campo, diámetro de campo de visión o amplitud de campo, este es el diámetro real, o sea el diámetro, la distancia que nosotros estamos cubriendo cuando observamos a través de un microscopio, esto del área redonda que vemos aquí, esto, amplitud de campo, la amplitud de campo va a cambiar, desde luego cuando utilizamos los distintos objetivos, ahora te voy a mostrar los números, y existe una fórmula para calcular cuánto mide esta amplitud de campo, o este campo de visión, que es, el campo de visión va a ser, el número de campo del ocular de microscopio, en milímetros, bueno aquí no importa, bueno vamos a tener milímetros, y vamos a dividir ese número de campo, entre la magnificación del objetivo, que estamos utilizando, para enfocar las células, o el tejido que nos interesa, entonces vamos a tener, el número que nos está marcando, el ocular, sobre, el poder de aumento, únicamente del objetivo, y vamos a obtener, esta, esta distancia, que es la que vamos a utilizar después, para, calibrar, nuestro programa de análisis de imágenes, y obtener, el diámetro, de campo de visión, o amplitud de campo, en milímetros, que, tenemos fácil la conversión de milímetros, hacia micrómetros, también vamos a ver, como te mencionaba, que, a mayor poder de aumento, del microscopio, vamos a tener, una amplitud, de campo menor, con un objetivo, de menor poder de aumento, vamos a tener, campos muy grandes, y con objetivos, de mayores poderes de aumento, vamos a tener, campos más pequeños, justamente por eso, estamos utilizando, objetivos, de mayor poder, entonces, trayendo, esta fórmula, del campo de visión, o amplitud de campo, en milímetros, vamos a tener, un número de campo, necesitamos, un microscopio, como ejemplo, yo aquí te estoy poniendo, una fotografía, del microscopio, con el que cuento, aquí en casa, donde, el ocular, me está marcando, campo amplio, 10x, y 18, este 18, son los milímetros, del número de campo, entonces, yo tengo, 18 milímetros, y voy a calcular, la amplitud de campo, teórica, ideal, para cada uno, de mis objetivos, entonces, para el objetivo, de 4x, tengo 18, entre 4, me da, 4.5 milímetros, para el objetivo, de 10x, igual sería, el número de campo, 18 sobre 10, me da, 1.8, 18 sobre 40, me da, 0.45 milímetros, y, 18 sobre 100, me da, 0.18 milímetros, esto resulta, en campos, de 4.500 micras, para 4x, 1.800 micrómetros, para 10x, 450 micras, para 40x, y, 180 micras, para un objetivo, de inmersión, de 100x, ahora, antes de avanzar, te recuerdo, que este, no es el proceso, ni el protocolo, ideal, para medir estructuras, a partir, de imágenes, de, de cámaras digitales, con un microscopio, lo ideal, obviamente, son las cámaras fijas, con regalillas, graduadas, con las cuales, nosotros, podamos hacer, la comprobación, de las distancias, pero, al menos, en mi microscopio, en este microscopio, que te estoy mostrando, aquí, en un fragmento, y con una reglilla, de portaobjetos, marcado, y graduado, en micras, la amplitud, de campo, teórica, me da, exactamente, igual, que, la amplitud, de campo, que yo, podría, calcular, a partir, de una, laminilla, con reglilla, sin embargo, te tengo, que decir, que, con los demás, objetivos, puedo llegar, a tener, un grado, de error, de alrededor, del 5%, esto, desde luego, tiene, que ver, con, la calidad, de los objetivos, la calidad, de los oculares, y pues, como se dice ahora, la gama, del microscopio, mientras tengamos, un microscopio, de mayor valor, con unos lentes, que tengan, un mayor número, de prismas, que tengan, mejor corrección, de aberraciones, y, que tengan, tecnologías, más recientes, desde luego, vamos a tener, una aproximación, mucho más precisa, yo, en mi experiencia, utilizando, este tipo de cálculos, y comparándolos, con, reglillas, de, portaobjetos, graduados, he llegado, a encontrar, que, los objetivos, de 10x, de 10x, nos dan, la medida, más exacta, más precisa, a veces, idéntica, que con, con una reglilla, graduada, sin embargo, como te menciono, vamos a tener, errores, de alrededor, del 5%, en mi experiencia, con los demás objetivos, y esto, lo deberíamos, de estimar, después, si en algún momento, te consigues, un portaobjetos, con una reglilla, sería lo ideal, para poder, calibrar, ya, precisamente, tu, microscopio, y, solamente necesitas, una serie, de imágenes, con, el contorno, bien definido, y la reglilla, impresa, que aparezca, enfocado, ahí, pero bueno, pero estoy perdiendo, el punto, el punto, de este vídeo, es como hacerlo, de manera, teórica, con la información, que estamos obteniendo, del microscopio, por lo tanto, si ya tenemos, el cálculo, de cuanto mide, la amplitud, de campo, de, una fotografía, tomada, con el celular, pues, podemos proceder, sencillamente, a utilizar, un programa, de análisis, de imágenes, para calibrarlo, y utilizar, esta distancia, como referencia, y después, proceder, a medir, con los protocolos, que necesitemos, dependiendo, de las necesidades, de las estructuras, que vayamos, a medir, ahora, aquí, deje, yo, una nota, que nos indica, y nos recuerda, que, cuando estamos, utilizando, fotografías, capturadas, a mano alzada, con un celular, y capturadas, por el ocular, de un microscopio fotónico, se debe, de calibrar, fotografía, a fotografía, y la calibración, que hagamos, debe ser, individual, por cada una, de las imágenes, como te vas a dar cuenta, no es mucho trabajo, pero, si, hay que recordar, que, las calibraciones, deben de serse, imagen, tras imagen, no podemos, guardar, una calibración, en el programa, ni, dejar un registro, de una calibración, y utilizarla, en otras imágenes, como si, le podemos hacer, con los microscopios, con cámaras, profesionales, el recordatorio, como siempre, de que tengamos, el campo de visión, bien definido, entonces, lo primero, que necesitamos, es conocer, la distancia, en píxeles, de nuestro, campo, del diámetro, de nuestro campo, de microscopio, o del campo, de visión, de nuestro microscopio, con el programa, ImageJ, vamos a utilizar, la herramienta, de la línea recta, seleccionamos, marcamos, lo más, preciso, posible, el diámetro, de nuestro, campo de visión, presionamos, la letra M, y, nos regresa, al programa, una medida, aquí, recuerda, que, las longitudes, vienen, en inglés, para ImageJ, la longitud, y nos da, un número, que estos son, los píxeles, que cubre, esta distancia, para esta fotografía, entonces, son, 646, píxeles, con los cálculos, que te había mostrado, previamente, para mi microscopio, en una fotografía, de 40, x, o 40, por, de aumento, en el objetivo, tengo, una amplitud, de campo, de 450, micrómetros, o, 0.45, milímetros, ahora, ya que conozco, las dos medidas, tanto, el diámetro, de visión, o la amplitud, de campo, calculada, ideal, y que conozco, el número, de píxeles, que está ocupando, el campo, en mi imagen, con image, para calibrar, me voy, a analizar, establecer escala, me aparece, una ventanita adicional, donde, yo le tengo que decir, que, la distancia, en píxeles, para esta línea, son, 646, bueno, aquí, ya lo habíamos calculado, que, la distancia conocida, son, 450 micras, este uno, lo dejamos, como viene, aquí, le ponemos, la unidad de longitud, recuerda, que esto, lo puedes cambiar, le puedes dejar, micras, micrómetros, la mu, y la m, cualquier símbolo, pero, que te indique, a ti, que estás midiendo, en micrómetros, no presionamos, global, porque, la calibración, es imagen, tras imagen, y, le damos, ok, cuando, una imagen, haya estado, calibrada, por, este proceso, con image, vamos a tener, que la ventana, donde se hospeda, nuestra imagen, ya nos va, a dar, el número, en micras, el número, de la imagen, en micras, el tamaño, es el tamaño, completo, incluyendo, los bordes, oscuros, que hay alrededor, pero, bueno, esto nos indicaría, que esta imagen, ya está calibrada, y, que sobre, esta imagen, ya se pueden, seleccionar, las herramientas, de image, las herramientas, de distancia, de área, o, de, gradillas, o retículas, que tú, vayas a necesitar, para sacar, la información numérica, que requieras, de la imagen, capturada, con tu celular, en el microscopio, si todavía, no sabes, qué medir, o todavía, no sabes, cómo medir, imágenes, con este programa, con ImageJ, de tejidos animales, puedes ver, los otros vídeos, que vienen aquí, en el canal, en la sección, del curso en línea, de análisis digital, de imágenes, sin embargo, yo te sugiero, ya que estás trabajando, con un programa, de análisis, de imágenes, para poder calibrar, y luego, tomar medidas, distancias, o de áreas, de las estructuras, de los tejidos, que hagas un esfuerzo, y, te tomes, un poco más de tiempo, y hagas, un post procesamiento, para tener, una mejor representación, de las imágenes, e incluso, este protocolo, que te acabo, de enseñar, de cómo calibrar, una fotografía, de microscopio, con la amplitud, de campo, con el campo de visión, le puedes incluso, agregar, una barra, indicadora, de micras, le puedes agregar, incluso, una barra, indicadora, de, el poder, de aumento, o la referencia, en micras, para que tengan, cualquier persona, puede hacer, sus comprobaciones, de que las medidas, que le estás entregando, son, por lo menos, congruentes, con la calibración, y los números, que le estás diciendo, entonces, si ya tienes, esta imagen redonda, la verdad, es que a mí, en todos los años, que estoy dando, clases de histología, yo, yo nunca le, yo nunca le, encontré amor, a estas imágenes, con los oculares, afortunadamente, tenía acceso, a microscopios, con cámaras fijas, profesionales, que ya me entregaban, las imágenes, bien enfocadas, cuadriculadas, y, con, enfoques, homogéneos, pero, pues, como siempre, todas estas imágenes, que te he estado mostrando, yo, de los oculares, todas son imágenes, mías, ninguna es bajada, de internet, y, pues, a veces, no nos queda de otra, ¿no? o estamos trabajando, así rápido, no tenemos el microscopio, alguien más lo está ocupando, o estamos en, en un equipo, que no es el nuestro, y necesitamos, una imagen rápida, entonces, tenemos esto, pero, para presentarlo, pues, podemos hacer un recorte, y tener, algo que ya, las demás personas, nos pueden decir, oh, mira, qué bonitas imágenes, de cortes histológicos, nos están presentando, y no solamente, una que se vea, que está capturada, desde el ocular, y estas imágenes, que ya tenemos, con la calibración, en micras, que te mostré, anteriormente, las vamos a utilizar, incluso, una calidad suficiente, como que las puedas presentar, en alguna presentación, más formal, o, en algún documento, técnico, ya, completamente calibradas, que es lo que te voy a enseñar, ahora, cómo hacer, entonces, aquí tenemos, la imagen original, de la cual, vamos a seleccionar, un área cuadrada, o rectangular, que va a representar, la parte del tejido, que queremos, que se muestre, con, ImageJ, vamos a seleccionar, la herramienta rectángulo, vamos a dibujar, el área, que va a cubrir, esta segunda imagen, recordada, una vez, que esté dibujado, nuestro rectángulo, nuestra cuadrícula, vamos a, presionar, control C, o darle, edit, copy, y después, vamos a pedir, que se cree, un nuevo archivo, con el comando, archivo, nuevo, y, portapapeles, interno, esto quiere decir, que se va a crear, una nueva imagen, a partir de la copia, de la selección, que hicimos, la imagen, nueva, no va a estar, calibrada, en micros, valores, entonces, en este caso, si necesitamos, recordar, los valores, de calibración, que habíamos hecho, con la imagen, original, que habían sido, para esta imagen, 646, píxeles, cubrían, una distancia, 450 micras, le damos, ok, recuerda, que esto es, analizar, establecer escala, metemos estos datos, y, ya vamos a tener, este recorte, calibrado, en micros, al tener, este recorte, calibrado, en micros, vamos, a, ponerle, su, barra, de calibración, con, analizar, herramientas, barra, de escala, nos va a aparecer, una ventana, adicional, donde nosotros, podemos, variar, la presentación, de esta, de esta barra de escala, yo, para este ejemplo, le puse, un ancho, de 50 micras, o sea, cuánto mide, esto, de largo, nuestra barra, le puedes dejar, la magnitud, que tú prefieras, hay personas, que prefieren, 50 micras, 100, 200, también depende, del poder de aumento, de tu imagen, esto ya es, a puro gusto, de la persona, que va a hacer, la presentación, la altura, en pixeles, es que tan alta, va a ser, esta barra, como tamaño, de letra, yo aquí, elegí, tamaño 22, era una imagen, pequeña, pero yo siempre, te digo, que pongas, tamaños, de letra, más grandes, de lo que, tú, estés estimando, que se vea, correcto, en, en tu pantalla, de computadora, porque, muchas veces, estas imágenes, las vamos a incluir, como figuras, en un texto, o las vamos a incluir, junto con otras imágenes, en una presentación, de diapositivas, y generalmente, cuando hacemos esto, reducimos, el tamaño, de las imágenes, en el monitor, las vemos, muy grandes, porque ocupan, la ventana, completa, o la pantalla, del monitor, pero cuando las dejamos, para impresión, o para, para generar un pdf, o una presentación, de diapositivas, como te digo, la imagen, se hace pequeña, y si dejamos, el tamaño, de las letras, esta leyenda, demasiado chica, va a ser difícil, que se alcance, a distinguir, o en una presentación, de diapositivas, las personas, que estén demasiado, lejos del proyector, tampoco, las van a alcanzar, a ver, entonces, deja un número, más grande, del que, normalmente, dejarías así, no te incomode mucho, que se vea, demasiado grande, después, luego uno se arrepiente, por haber puesto, letras, demasiado pequeñas, ahora, continuando, el color, es el color, de la barra, y de las letras, pero aquí, elegí negro, esta es una, una barra de calibración, muy, muy, tradicional, el fondo blanco, le puedes dejar, sin fondo, puedes cambiar de color, tanto de las letras, de la barra, y del fondo, o no dejarle a fondo, yo siempre prefiero, dejar un fondo blanco, puedes elegir, la esquina, en la cual, va a estar colocada, esta barra de escala, incluso, puedes elegir, que esconda el texto, y que nada más, deje la pura barrita, nada más que aquí, si debes de tener, un control muy preciso, de cuánto mide, esta barra, y que no te vayas a confundir, entre tus apuntes, y no vayas a olvidar, este número, para comodidad, que diga, 50, este indicador, de micras, es la misma etiqueta, que habíamos colocado, cuando estuvimos calibrando, entonces, si quieres que aparezca, en la barra de calibración, otra leyenda, la debes de cambiar, desde que, hacemos la calibración, ya que esté todo listo, le damos ok, y vamos a guardar, esta imagen, con la barra de calibración, porque no se guarda, de manera automática, para guardarla, nos vamos a archivo, guardar como, jpg, la guardamos como jpg, elegimos, una carpeta, en nuestra, computadora, y le damos, el nombre, que decidamos, y de esta manera, se crea, ya una imagen finalizada, donde vamos a tener, la imagen completa, cuadriculada, que ya no se nota, que proviene, de una fotografía, mano alzada, del ocular, del microscopio, y tenemos, una barra, que nos indica, la magnitud, de aumento, en este caso, que nos indica, que esto mide, 50 micras, y ya podemos tomar, medidas, incluso, con esta barra, no me gusta mucho, dar esta sugerencia, pero bueno, con esta barra, incluso alguien podría, tomar medidas, posteriormente, y así es, como escalamos, de una imagen, capturada, como te digo, de celucular, hacia, una imagen presentable, ya, tanto para presentaciones, exposiciones, una plática, en algún simposio, en algún congreso, cuando no tienes, otra manera, de tomar tus medidas, o incluso, para tu tesis, para alguna publicación, esta fotografía, de la derecha, es literal, esta misma imagen, solamente, que con un poco, de procesado, de imágenes, no le cambié nada, no le modifiqué nada, solamente la pasé, por un equilibrio, de blancos, por una substracción, de fondo, ajuste de brillo, y contraste, y nos da, la imagen, ya con los colores, reales, que estamos observando, en el microscopio, sin haberle, sin haberle hecho, mayores cambios, entonces, aquí ya podemos distinguir, los núcleos de las células, que están, todos muy bonitos, los núcleos de las células, epiteliales, estas grandes vacuolas, de células secretoras, de células mucosas, incluso, por esta sección, se alcanza a ver, el sitio, donde se encuentra, la membrana basal, estas células, las que están, un poco más, oscuras, medio moraditas, por aquí, son células, musculares, son células, de músculo liso, de color azul, verdoso, bueno, verde, para mi gusto, están las fibras, de colágeno, pero hay otras células, secretoras, del otro lado, del epitelio, con su membrana basal, que se proyecta, hacia la derecha, y como puedes, darte cuenta, no nos costó, casi nada de trabajo, y bueno, después, si les interesa, el post proceso, de imágenes, que también, se puede hacer, como un preprocesado, se puede hacer, todo este ajuste, de iluminación, previo, a la calibración, y previo, a incluir, la barra de escala, pero en este caso, pues yo, yo a veces, ya lo hago, y me sale, en automático, después, aquí la idea, es, cómo trabajar, cuando no tenemos, otra alternativa, y de todas formas, poder hacer, un trabajo, con una aproximación, histológica, muy correcta, muy precisa, y de mayor calidad, de lo que alcanzamos, con las herramientas, de trabajo, con las que contamos, en este momento, aquí te dejo, la referencia, del libro, de donde, obtuvimos, el cálculo, del diámetro de visión, el libro, es, de Enrique Portiansky, análisis, multidimensional, de imágenes digitales, aquí está la fórmula, que estuvimos utilizando, aquí viene, además, aparte del número, de campo, y la magnificación, del objetivo, viene, un aumento, del tubo, del microscopio, mi microscopio, no tiene un tubo, adicional, con el que se pueda, cambiar el aumento, por eso, no se toma en cuenta, son raros, los microscopios, que me ha tocado, trabajar, con una magnificación, adicional, casi nunca, aparece esto, por eso, hice una división, directa, pero bueno, si te interesa, aquí está la referencia, para que busques, el texto, y lo puedas, revisar, tú, por separado, y, esto fue todo, para este vídeo, si quieres aprender, más de este, u otros contenidos, deja tus preguntas, y recomendaciones, en los comentarios, para recibir, más contenido, de Histología Animal, suscríbase a este canal, y a nuestra página, de Facebook, donde se publica, contenido original, de nuestro trabajo, y de nuestros perfiles, en otras redes, como Instagram, Tik Tok, donde vamos a estar, resubiendo también, tanto material original, como material, que ya tenemos, preseleccionado, aquí en el canal, o en Facebook, si quieres apoyarnos, directamente, tienes la facilidad, de hacerlo, a través de nuestra página, en Patreon, o haciéndote miembro, de este canal, continúen repasando, estudiando otras fuentes, y permanecer, para lo que les muestra, el microscopio, nos vemos luego, de nuevo.